Decenas de estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA recientemente recibieron la notificación que ahora asumirán el 20% de su beca, debido a las limitaciones presupuestarias que enfrenta el alma mater. En condición de anonimato, un estudiante de cuarto año de la carrera de psicología aseguró que esto vendrá a afectar su bolsillo. A los que tenían 75% de beca, no sé cuánto le hayan quitado. En mi caso yo tenía 100 y me quitaron 20%. Me imagino que a los que tenían 50 también le quitaron. Entonces en mi caso pues yo tengo que asumir esos 20%, ese 20% de beca que ya no tengo. Lo que mantiene aliviada a esta estudiante es que solo le falta cursar una materia para concluir su carrera. Suponiendo que costara 80 dólares la asignatura que voy a llevar en el segundo semestre, el 20% de 80 dólares tendría que pagar 16 dólares, asumiendo ese 20% más mi matrícula que son 20 dólares. Según Ernesto Medina, ex-catedrático y experto en temas de educación, la UCA ahora tendrá que sobrevivir siendo una universidad totalmente privada, por lo que a mediano y largo plazo los estudiantes tendrán que asumir sus aranceles. La certificación de diplomas habrá que ver cómo lo entienden ellos, porque obviamente ellos arbitrariamente pueden decidir qué título certifican, qué título no. Y eso puede ser un problema. El otro inciso, la otra potestad que yo considero problemática es el inciso 20 de este mismo artículo 58, que le da al CNU la potestad de intervenir en las instituciones de educación superior en coordinación con el CENEA. Medina explicó que lo preocupante es que la UCA se le presione también con los artículos reformados en la Ley 582, Ley General de Educación, y la reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de la Educación Superior. Si vos abrís una universidad de Saguan, pues, con aranceles de 15, 20 dólares, puede funcionar, pues, si le pagas a los profesores por hora y le pagas una miseria y no tenés ni biblioteca ni laboratorio que mantener. Pero cuando se trata de una universidad de verdad como la UCA, que tiene, pues, centros de investigación muy importantes, una biblioteca muy, 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 muy rica, muy importante, y que, pues, tiene profesores a los que no les puede pagar cualquier cosa, ¿verdad? Ya la cosa es más complicada. Este jueves fue sacada del Consejo Nacional de Universidades, la UCA, y perdió el 6% constitucional que era utilizado para otorgar becas. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV.